Y yo todavía no me terminaba la cosa, se veía con la misma, güey. Y le digo, vente aquí a grabar otra, güey. Y la grabo y le quiero apretar como para mejores amigos, pero yo no me di cuenta y le apreté al normal, güey. ¿Tú personalmente te gusta el bar o no? No me gusta. El medio futbolístico, los jugadores, ¿les gusta el bar? Llegué con Antuna, hablamos con Bucetich y dijo que, pues, era decisión de arriba, que nos iban a separar por tiempo indefinido. ¿Vale más que el chicharito, cierto o falso? El partido que jugamos contra Pachuca, que fallé penal, la gente me abuchó en el estadio, nunca me había pasado esa madre. México-Argentina. Siento que si no es un empate, vamos a ganar 1-0. Y luego, el pedo de la delantera, la selección, está todo jamás, cabrón. Que no mete ni al arcoíris, le meten gol, güey. Ahorita, estamos afinando, pero ya que llegue el mundial, vas a verlo. Porque según yo, esta selección es la menos esperanzadora de la historia de los últimos años. No van a pasar ni del tercer partido. Antes había una lista de 44, y ahora va a haber una lista de 55 probables. ¿Ya estás en esa lista de 55 todavía no? Oye, ¿te veniste preparado con todo y mi camiseta, no? ¿Perdón? La número 10, pa. ¿Esta? Sí, está muy buena. ¿Esta es mía, pendejo? ¿No te has dicho? No, es mía. ¿No te platicaron? ¿No te dijeron? Esa es mía. ¿Cómo que va a ser tuya, güey? Si a mí ya me convocó el tata. Ah, ya te convocaron. Sí, que porque nadie da el ancho para agarrar el 10, güey, pues ya lo tengo yo. No. ¿No te han informado? No, no me habían comentado nada. ¡Sí, está! ¡Anda, si no venga al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás, mi hermano? Un gusto. Un placer. ¿Cómo va todo? Sí, hasta que se hizo que... Dije, van todos, van todos menos. Yo le digo, ¿qué pedo? Yo tengo que estar con ese cabrón. Muy bueno, fíjate, hasta dónde has llegado, este... Y casualmente, desde que yo, con mi humildad, te contacté y empezamos a platicar, desde ese momento que, digamos que el Dios entró en tu vida, pues empezaste a meter goles, la chiva se empezó a ganar, no mames, casualidad, no lo creo. Me mandaste un mensaje justo cuando me escribiste, si empezamos a ganar, empecé a meter goles, yo creo que no lo creo yo tampoco. Era la motivación que necesitábamos, estaba... Un mensaje tuyo, ¿no? Ah, güey, güey, ya que lo tienes... La invitación y todo. ¡Pum! Te vas a hacer el pincho al cielo, cabrón. Bien, estaba platicando hace rato, ¿qué ves madre con este pinche torneo, güey, que es express, cabrón, que juegan cada... un día sí y un día no, güey? Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón, muchos partidos encima, también ahora con la selección no hemos tenido nada de descanso, pero bueno, vale la pena, sabemos que tenemos un mundial a puerta, así que hay que trabajar y... y meterle duro para lo que se venga. Este va a ser tu primer mundial. Si Dios quiere, sí. ¿Has hecho otros, este... de otras categorías o no? No, solamente jugué las olimpiadas de Tokio. ¡Uy, discúlpame, pinche señor medallista! Después, este... en la sub-20 me rompí el cruzado y íbamos a jugar el mundial sub-20 en Corea. Así que te disteccionado. Y no pude asistir, pero sí, oficialmente es mi segundo torneo con la selección. ¿Y te sientes muy seguro o te estás cagando? No, para nada, literal, yo estoy trabajando para eso, si me toman en cuenta estaré 100% preparado y estoy seguro que si sigo jugando así, tengo muchas posibilidades de ir. No, mames, ¿qué está cabrón? Para la gente estúpida que nos ve, este, que luego no sabe cómo está el pedo de que si va uno o va otro y por qué no van todos las chicas. O sea, antes eran, o sea, siempre han sido como 23, ¿no? Claro. Y ahora van a ser 26. 26. Antes había una lista de 44 y ahora va a haber una lista de 55 probables. ¿Ya estás en esa lista de 55 todavía? Todavía no nos han informado nada, no nos han dicho nada, pero estoy trabajando para poder ser en esa lista. Imagínate, les va a dar a todos con el dedo el tata a 55 cabrones de que tal vez pudieran ir al pinche mundial y al final se quedará con 26. Y dentro de ellos, ¿sí crees que estés o no? Sí. A ver, es que está cabrón eso, güey, porque sí, sí, históricamente también está cabrón porque no nada más llevan 26, siempre llevan 28. O sea, ya ni siquiera cuando sea dentro de esa lista, ni siquiera ahí estás 100% seguro. Exactamente. Puede pasar algo, son gajes del oficio, alguna lesión, algo que Dios no quiera, que no le pase a ninguno de mis compañeros ni a mí. Por ahí van varios compañeros que pueden suplir alguna posición. No, pero además de las pinches lesiones también, así de huevos, pues hay gente que no se lesiona, no sé, históricamente como el Tilo Chávez, como Jonathan Dos Santos, que quieras cabrón, Molina. Se han quedado ahí afuera, un pasito de subirse al avión y han quedado afuera. Así se debe sentir culero, ¿no? Está muy cabrón, muy culero, yo creo que se debe sentir muy culero. Y luego el pedo de la delantera en la selección está todavía más cabrón, güey, que no meten ni al arcoíris, le meten gol, güey. Ahorita estamos afinando, pero ya que llegue el mundial, vas a ver cómo nos va a ir. ¡Ah, sí! Dime si, me digo, tú has visto todos los mundiales de aficionados y según yo, fíjate, es de doble filo esto, porque según yo esta selección es la menos esperanzadora de la historia de los últimos años. O sea, como que nosotros siempre hay como una ilusión así de, no mames, ahora sí esta es la buena. Y aquí como que, al contrario, hay un chingo de trolleo y hay un chingo así de mal pedo diciendo, no mames, estos güeyes van a valer pito, no van a pasar ni del tercer partido. Sí, sabemos que estamos pasando por un pesimismo muy cabrón con toda nuestra afición, pero bueno, eso va a quedar atrás. Nosotros estamos enfocados, estamos cerrando filas, sabemos que los únicos responsables somos nosotros. Y estoy seguro que vamos a trabajar y así como la gente no espera nada a cambio, estoy seguro que vamos a dar un golpe de autoridad. Estoy 100% confiado en mi cuerpo técnico, en mis compañeros y siento que estamos trabajando muy bien para poder dar mucha alegría. ¿Sabes que justo eso te iba a decir? O sea, de todo mundo estar bien pinche ilusionado en esa generación de los tapatíos o de los pinche chidangos con el Cuauhtémoc o de los... Así, de todos ellos, como que en esta, que no estamos tan, es el que va a pasar el quinto partido. Es una pinche corazonada de Dios que tengo y vas a ver, güey. ¿Cómo te fue a ti? Sería un sueño muy grande, ¿no? Estar en el quinto partido, romper esa malaria y después poder seguir más adelante. Y yo creo que para llegar al quinto partido estamos mentalizados en nuestro primer partido que es Polonia. Yo creo que ese es nuestro... para pasar al siguiente, yo creo que ese es el partido más importante. ¿Pronóstico? México-Polonia. 3-1. 3-1. ¿Pierden o ganan? No, ganamos. No seas cabrón, güey. ¿Cómo vamos a perder, güey? México-Argentina. Siento que si no es un empate, vamos a ganar 1-0. ¡Ay, cabrón! Ahora resulta... Eso decía Osvaldo y la cagó. Vamos a ver, es lo que siento yo a mi punto de vista. Osorio y se resbaló. ¿Cuánto va a quedar México-Arabia? 2-0, vamos a ganar. No mames, o sea, pasan como 9 puntos en primer lugar del pinche... Imagínate, ¿cómo estamos de mentalizados? No, no mames, eso sí es, este... Autoestima grande, no chingaderas. ¿Cuál sería tu once ideal? Ándale, pincha, Lengen, ahora sí. Te voy a enemistar con todos tus compañeros. ¿Quién es el portero? Ochoa. ¡Ay, en exclusiva! Dice que Acevedo es un pendejo en que meta goles. No, de cabeza, ¿viste? No, remata mejor que yo de cabeza. Ahora resulta que es el goleador. No mames, ese güey de huevo quiere ir, ¿verdad? ¿Crees que se cuele o no Acevedo? Pues es que está fuerte la competencia, pero ahora sí el que toma la decisión es el mister. Te dio miedo, matar a la verga al cota, ¿verdad? Todos son compañeros, todos son familia. ¿Centrales? Cachorro. Ajá, de acuerdo contigo. ¿Moreno? Pues va, porque no hay de otra. No, es una verga moreno, güey. Y tal, ya es el pinche viejito, ¿no? El más experimentado de todos, yo creo. De laterales, Jordi. Ah, ese está nuevo. Está bueno ese. Por izquierda, es que los dos me gustan Gallardo y Arteaga, güey. O sea, para yo lo pondría a mi cuadro titular. Ajá. Arteaga. Y exclusiva, oye, Johan Vázquez dice que vale madre que juegue en italiano. No, 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 también es una muralla, mi hermano. ¿Quién más las contenciones? Edson. Ajá. A ver si me llora otra vez. Abrázalo fuerte, porque luego le sale el mojo. Herrera. Y el de Herrera, va. Los laterales, los volantes. El Chucky. ¿El Chucky lo metes abajo? Órale, cabrón. No, de volante por derecha, pues. ¿Volante por derecha? Pero no mames, vas a jugar con... Ok, yo te hago caso, tú sabes. Qué estupido. Chucky, por la derecha y la izquierda. Me voy a poner yo, güey. Ándele. Resuelta. Si se recupera el Tecate, pongo a Tecate. Ah, ¿y tú te sientas? Sí, sí. Uy, no mames, respetándole la autoridad al pinche oxigenado ese. No, ese, para mí es el mejor jugador medicano el Tecate. ¿Neta, tú crees? Para mí, para mí. Oye, pues qué cabrón, y es tu compadre, es tu amigo. Sí. Sí, qué pinche rares de sentimiento has de entender, ¿no? Cuando te enteras de que estás lesionado. Sí. Y eso, porque tú serías, digamos que su cambio natural, pero entonces no está, entonces tú serías el titular. Es una explosión ahí, ¿no mames? ¿Te dio gusto? Sí festejaste. No, 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 para nada, obviamente. Mucha tristeza, porque te digo, para mí es el mejor jugador mexicano. Una dura muy baja para nosotros. Nos aporta muchísimo el Tecate. Pero bueno, es lo que te repito, jugajes del oficio, a cualquiera le puede pasar. Y bueno, desgraciadamente le tocó al Tecate. Pero hay muchos jugadores que también pueden suplir la posición. Ok, ¿y los dos delanteros? Raúl Jiménez. Ajá, le siguen respetando la posición a Raúl, aunque ni juegue. Y Henry. ¡Y ay! Sí, anda bien el cabrón. La bomba. Tú vas a ser riborrival. Bueno, lo que podemos sacar de conclusión es que odias al chichadito y a Vela. No, no. Eso es un hecho, ¿no? ¿Por qué no? Son unos cracks. ¿Y tú por qué los pusiste de titulares? Porque últimamente no están, han sido convocados a la selección. Ah, o sea, ¿no estás diciendo que ya los abrieron de la selección? No, no, no. O sea, ¿tú eres el nuevo Osvaldo que abres a la gente? No, no. ¿Cuáles eran tus ídolos, güey, del chamaco? O sea, del chamaco hace como seis meses, güey. Yo empecé mi primer mundial que yo recuerdo que vi como aficionado, que vi de pequeño. Me parece que fue el de Sudáfrica 2010 y yo estaba en la primaria, en sexto grado y los jugadores que eran referentes de la selección, el Chicharito, Carlos Salcido. ¿Tú querías jugar como Chicharito o como quién querías jugar? Sí, obviamente, pero yo crecí viendo a Chicharito. O sea, literal, yo Chicharito, Chicharito. Me cuenta mi mamá hasta la fecha que cuando yo estaba chico me quedaba dormido y hablaba que mencionaba siempre al Chicharito, al Chicharito, pero fue porque siempre crecí viendo jugar al Chicharito en la selección. ¡Órale! ¿Y lo conociste? ¿Alguna vez jugaste con él o no? Sí, tuve la oportunidad de alguna convocatoria antes de la Copa Oro. Él no pudo asistir porque fue al nacimiento de su hijo. Convivimos ahí y neta, de verlo en la tele a compartir vestidor, cancha con él, es algo increíble. Después ahora en el partido también de Chivas contra el Galaxy me lo encontré, intercambiamos camisetas y... ¡Ay, Chicharito! Y ya tengo la chicha, adiós. Llegaste a Chivas, güey, y como que llegas en una generación que no está tan afianzada, que hay jugadores nuevos, que no existe como, digamos que un bloque tan fuerte como en otras ocasiones ha pasado. Y entonces eso provoca, siento, que todo mundo como te consideran el chingón, como tienes el 10, como te hacen el pinche contrato y te tratan como pinche princesa, quieren que tú le resuelvas todos los putos partidos. ¿Sientas esa presión o no? No, yo desde el primer instante que llegué a Chivas, sabía que llegaba un equipo mediático, un equipo que tenía muchísima presión. Si bien o mal, cuando yo llego, el equipo seis meses antes se había quedado campeón. Jugadores se van, jugadores prestados, vendidos. Era un equipo nuevo, un equipo... Llegaron muchísimos jugadores conmigo. Y bueno, nos costó como un año y medio o dos en el cual nos fue de la chingada, no encontrábamos la idea de juego. Nosotros hacíamos de todo para poder revertir la situación y no se nos daban los resultados. Y ahora, ya que tengo un equipo ya más completo, más grande, más amplio, que pues los que entran se han dado cuenta que lo hacen mejor que los que están jugando. Es algo importante porque nos ha ayudado muchísimo. Y obviamente yo sé de mi capacidad, sé que puedo resolver algunos partidos, pero yo siempre he sido de que si no fueran mis compañeros no podía hacer nada yo solo. Porque de repente sí, también pasa eso de que piensan que eres Cristiano Ronaldo y tírenselo a Alexis y que la meta. ¡Ah, qué pendejo no la metió! Que descontratenlo, córranlo. Sí, obviamente eso siempre va a pasar y como todo, juegues bien, te van a criticar, juegas mal, te van a criticar. Entonces, yo estoy mentalizado siempre en mi equipo, en nuestra afición, los que realmente están con nosotros. Y bueno, hay veces que te salen las cosas y hay veces que no y siempre se trata de disfrutar. Yo creo que nunca dejar de disfrutar es lo más importante. El partido que jugamos contra Pachuca, que fallé penal, la gente me abuchó en el estadio. Nunca me había pasado esa madre que me abucharon en el estadio. ¿De ningún equipo? Güey, me bloquearon, no, ningún equipo. Me bloqueé por completo del partido, ya no quería tocar el balón, no quería que me la pasaran. Literal, no sé qué me pasó, güey. Llegué a mi casa, no podía dormir, tuve que llorar con mi esposa. Mi esposa me habló porque la neta estaba de la verga, güey. No mames. ¿Con quién te apoyas? Obviamente, pues me estás diciendo con tu esposa, güey, que ahí vas de chillón. Pero, pues también con un psicólogo, con amigos, nada más. O sea, es un pedo, cabrón. Sí, fíjate que mi esposa sí a veces tiene ayuda personal con un psicólogo, psicóloga. Yo soy mucho de nada más estar con mi familia. Me ha invitado mi mujer a algunas pláticas para que me ayude a sanar, a sacar todo lo que llevo por dentro. Porque como tú dices, no es nada fácil, es muy complicado. Pero yo con el apoyo de mi esposa, mis hijos, mis papás y mis hermanos, yo creo que es más que suficiente. Cuando tienes un mal partido, o lo general, ¿estás triste? ¿Estás emputado? ¿Te valen madres? ¿Qué haces? No, obviamente depende de cómo juguemos el partido. Porque hay veces que puedes jugar súper bien el partido, lo pierdes, obviamente sales enojado porque... Frustrado. Emputado, frustrado porque llegas muchas veces, no las metes y si estos cabrones llegan una, te la clavan. Entonces, obviamente llego emputadísimo a mi casa, siempre, normalmente cuando es un partido salimos después del partido a cenar con mi esposa, mis hijos. Y cuando pierdo no me dan ganas ni de salir, ni de ver a la gente porque tú sabes, estás comiendo algo y la gente empieza a molestarte, a hacer algunos comentarios que no van. Pero bueno, es válido porque la gente... Pero a ver, ¿son comentarios que sí escuchas o que te imaginas? No, no, a veces escucho, literal, de que Alexis pongan huevos, ya ganen un puto partido. O sea, son comentarios y pues vas con tu familia. Yo creo que está bien, pero prefiero no escucharlos y prefiero evitarme esos tipos de comentarios. Cuando llegaste a Chivas, ¿te sentiste también esa presión o te motivaste? No, me motivé y obviamente con la presión, pero con mucha responsabilidad. Yo venía de Toluca, también un equipo grandísimo, el tercer equipo con más títulos también en México. Pero no era un equipo tan mediático. O sea, ahí a veces podía salir sin problema, la afición era un poco más tranquila. Y llegué a Chivas y literal totalmente diferente. O sea, la magnitud que tiene este equipo yo creo que es algo que no se compara. Y te llueve por todos lados, hermano. O sea, literal, llegas y no das el ancho y te llueve por todos lados. Entonces, me ayudó muchísimo también que haya llegado súper joven porque maduré muchísimo. Aprendí de lo que es Chivas y bueno, ahora estoy un poco más concentrado y más tranquilo. Pues sí, güey. Pues de estar allá comiendo chorizo, ¿no? De estar juntándote con gente pestilente como Ángel Reina y esos pendejos. Al llegar a Chivas, pues sí es una diferencia, ¿no? El pleitito. Te voy a mentar tu madre ahora que te vea, güey. A ti porque le dijiste pleititos. No, pues es que es mi hermano. Justo él es del mismo barrio donde soy yo. Sí, me dijeron. Ese güey me dijo que te dio tus primeras espinilleras. Sí, sí, sí. ¿Neta? Sí. ¿Cuántos se llevan? ¿Cuántos años tendrá el angelito? Como 73, ¿no? No, no seas mamón. Tiene como 34, 33. Más o menos por ahí. Yo tengo 24, más o menos 10 años. O sea, ¿y si jugabas tú cuando era el chavito? ¿Jugabas ya de futbolista? Sí, ya de futbolista. Ajá, ¿y tú lo vayas? Y yo lo conocí, tenía como 9 años cuando él me dio mis primeras espinilleras. ¿Y por qué te dio? Porque jugaba en el equipo donde, o sea, como que iba a apoyar al equipo de mi papá. Ajá. Y él iba y como lo conocíamos ahí, que era del mismo barrio, pues iba, los apoyaba y ahí me regaló unas espinilleras. Y ese tipo de detalles pues también te marcan, ¿no? Sí, muchísimo. Después me lo encuentro en Toluca como compañero y literal siempre me prendió su apoyo porque obviamente tú sabes que cuando son de donde tú saliste, siempre hay un apoyo impresionante. Claro, y ahí es donde te enseñó a hacer tiros libres para que las metan en el autobol. Pues a lo que dice la página del transfer, que es lo que se actualiza hasta ahorita, creo que leí una en Twitter hace como dos semanas, valía como 7, 8 millones. ¡Ay! El 8 millones. Creo, creo. No, sí, 8 millones. ¿Ah, sí? A 8 millones. ¿Cómo vergas sacan esa cantidad, güey? O sea, algo irreal esa madre, güey. O sea, si yo te corto una pierna ahorita, lo puedo ir a vender a un millón. Si te corto un huevo, me dan 100 mil barros. Yo creo que ponen unas cifras algo irreal porque obviamente uno sabe que no vale esa cantidad, o sea, literal. O sea, ¿vales más o vales menos? ¿O vales madre? No, pues yo digo que, o sea, sé lo que valgo, pero yo creo que eso es muy exagerado para pedir otro equipo. Bienvenidos a todos ustedes, ustedes, a este concurso que se llama ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valgo? ¿Valgo más o valgo menos o valgo madre? Alexis Vega, ¿vales más que el chicharito cierto o falso? Ahorita. Ahorita, sí, claro, güey. Eh, puede ser que cierto. ¡Cierto! Dos millones de euros vale el chicharito, no, mames, eres como cuatro chicharitos, güey. ¿Vales más que Henry Martin cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! 4.5, no, mames, es que, aunque esté mamado, ¿vale, madre, es eso? ¿Vales más que Cristiano Ronaldo cierto o falso? Falso. 30 millones, güey, ¿crees que eso es real? Es un pinche crack ese, cabrón. A ver, ¿cuánto? ¿Quién vale más, Cristiano Ronaldo o Haaland? Haaland. ¿Por qué, verga? Si uno cabrón tiene un chico de balones de oro. Hoy por hoy, estamos hablando del hoy por hoy, Haaland. ¿Tiene lo que... Está más joven, la está rompiendo. ¿Quién vale más, Messi o Cristiano? Messi. Messi, 50 millones. ¿Quién vale más, Giovanni Dos Santos o tú? Yo. ¿Por qué lo dices triste? No, yo, pues, ni yo, o sea que... 500 mil dólares ya. No, mames, si está caro, ¿no? Para un jugador amateur ya. Este, Raúl Jiménez, ¿quién vale más? No, Raúl Jiménez. Ah, 18 millones y te rompió su madre. Ah, no tarda. No, ya, ya. No tarda, Alex. ¿Santi Jiménez? Yo. ¿4 millones, Santi Jiménez? ¿Semastián Córdoba? Yo. Sí, es cierto. ¿5 millones, Sebastián Córdoba? ¿Guignac? Yo. Ay, biche, don vergas, ¿no es cierto? 1.5, Guignac, güey. Influye la edad también, güey. Influye un chico de cosas, ¿no? Es un crack el francés. Yo creo que es algo muy padre que le vino a pasar a México, a Tigres, de que haya llegado Guignac. Yo creo que ha marcado época y ha sido un referente en su equipo. Después de, justamente, de los Juegos Olímpicos se rumoraba un chingo de cosas, de que te ibas, no te ibas, si te ibas. Y ahorita, por lo menos, estás aquí. ¿Te ibas a ir? ¿Por qué no te fuiste? Pues, en realidad, fueron puros rumores, el cual salieron que me ponían en varios equipos de Europa. Yo creo que mi representante me lo hizo saber. Hubo varios equipos que preguntaron por mí, pero nada concreto. O sea, literal, preguntaron y hasta ahí. O sea, no hubo como que ya lo queremos, queremos que se venga en verano. No sé, no hubo como algo muy cerrado. Entonces, pues, yo estaba contento porque sabía que estaba haciendo bien las cosas. Se me acababa mi contrato y como no tenía nada, pues, preferí quedarme en Chivas. Yo sé que la gente me quiere, el equipo me quiere, mis compañeros me quieren. Y, bueno, mi familia está contenta aquí, yo estoy feliz. Y, bueno, obviamente, estaba peleando por ahí de que si renovaba o no renovaba por una cláusula de que, obviamente, tengo el sueño intacto de poder jugar en Europa. Ajá. Y, bueno, se logró. Le agradezco a Mauri y a Pelas que hicieron todo lo posible. Y si en, no sé, en seis meses, un año, dos años, llega una oferta de Europa, una oferta que nos convenga a los dos, se va a hacer lo posible para que me puedan dejar ir. O sea, todavía es una posibilidad, todavía lo tienes en la mente, pues. Sí, todavía. Pues va a pasar después del pinche mundial, ¿estás de acuerdo? Pues todo puede pasar. ¿Cuál es el equipo donde quieres jugar? O sea, un equipo de mis sueños. Del pinche mundo, sí. El Barcelona. Concedido. Después del mundial. Sí, si es que metes cuatro goles. ¡Ay, qué güey! Está acabando esta pinche carrera que, además, es muy intensa, ¿no? Porque dura bien poquito. ¿Estamos de acuerdo? Dura muy poco. ¿Lo tienen consciente o no? Sí, obviamente, desde el primer instante sabemos que es una carrera corta. Si bien te va por ahí 10, 15 años son los que juegas. Y, bueno, hay jugadores que se han quedado siete, ocho años para algunas lesiones. Se quedan sin equipo, después dejan de jugar y... O les da hueva como a Luis García. No, pinche Luisito es mi papá ese cabrón. Pues también le valió madre y se retiró como a los 21 años, algo así. No, no, no. No, como a los 30, güey. Pero jugó en equipos top de Europa. Exacto, güey. Selección. Como te retiras, o sea, va y roba a todos los equipos. Pues yo creo que hizo... Supo manejar bien su dinero. Ahorita es rico y ya sin trabajar puede vivir. Entonces se retiró pronto para disfrutar su dinero. Ah, güey, no sé si viste el pinche documental de Neymar. Sí. Que le hacen como toda una pinche mercadotecnia y todo un... Como una empresa, güey, para que pues cuando se retire no haya pedo y siga generando varo. Ya los futbolistas de hoy en día, tú y tus compañeros que tú sepas en general, ¿piensan en el futuro o tú crees que todo el mundo piensa nada más aquí como a un año o a un mes? Yo digo que algunos, o sea, sí he visto personas que han estado, o sea, que tienen bien mentalizado lo que quieren. Si te soy real, yo a veces, hasta ahorita hace seis meses me entró el 20. Yo era un... ¿Cómo te puedo decir? No estaba yo preparado. Exactamente. No estaba preparado, no estaba preparado para lo que se viene después de cuando ya te retiras. Y bueno, ahora yo digo... ¿Pero qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo que te cayera el 20? Que dijeras, cabrón, oye, ¿y luego qué voy a hacer? Exactamente, o sea, yo creo que te das cuenta de que a veces gastas dinero a lo pendejo y no te piensas a... y no piensas lo que va a pasar después. Ahora ya que tengo hijos también, es otra cosa que te ve la vida de otra manera. Saber que los tienes que dejar bien y tienes que dejar un legado. Así que tratar de poder administrar bien mi dinero para que al rato ellos puedan vivir tranquilos. ¿Y si te cambió el 20? Sí, literal, sí. Mis hijos, obviamente, cuando antes de que estaban ellos, yo me creía la persona más importante. Ahora ya pasa un segundo plano y las personas más importantes son ellos. Y sí, te tratas de cuidar, te tratas de alejar de algunas cosas y bueno, la prioridad siempre van a ser ellos. ¿Cómo de qué te alejaste? No, me alejé de... no sé... no digo que me alejé de por completo, pero a veces de que amigos me invitaban a salir, vamos a una fiesta, iba un rato, regresaba. Ahora ya con mis hijos en casa, ya es como, verga, ¿qué estarán haciendo mis hijos? A veces mi esposa me manda fotos de que los niños están llorando para que ya me venga, güey. O sea, ya son cosas que ya cambian muchísimo, ¿sabes? Ah, dale, pinche mandilón. ¡Es Lexus, no se lo manda, Lexus, no hagas mandilón! Yo me acuerdo de ese, el pinche Alexis Vega, desmadroso. Shots. Shots, que... que... Yo, all you live once, y todas esas madres, todos tus gritos de guerra. ¿Dónde quedó esa lección? ¿Dónde quedó esa juventud? Ya se quedó atrás, ya. Toda esa vez me aventé la cagada de mi vida, güey. ¿Qué tal, cabrón? Es parte del aprendizaje que decías, ¿no? Exactamente, tienes que cagarla para poder aprender. Ajá. Yo ese día, era el cumpleaños de Antuna, obviamente, pues, me llevaba muy cabrón, me llevo muy bien con ese cabrón. Ah, dijiste, me llevaba, ya te cagas. O sea, me llevaba en el tiempo porque, pues, estaba acá conmigo, era mi room y todo. Ahora que se falta, es azul, ya, ya no contesta los mensajes, el puto, ya, ya, ya. Por eso empezó a jugar culero. Entonces, ¿hace de cuenta que me invita a su casa, estuvo con su familia, su hijo y todo ese rollo? Ajá. Y yo ese día estaba en el pediatra con mi niña, entonces yo le dije, güey... Achí, hija, ese pediatra tenía una pinche cantina bien chingona. Le dije a la Antuna, le dije, hermano, salgo de aquí, voy para allá. Entonces, salgo del pediatra y me voy a la casa con mi mujer, estábamos literal acostados, güey. Ajá. Yo ya no tenía pensado ir porque ya era muy tarde y este güey había empezado a las 3 y eran como 7 y media, 8 de la noche. Entonces, el brujo me manda un mensaje de, hermanito, no vas a venir a dar el abrazo, que la verga. Entonces, yo le digo a mi mujer, no, hay que levantarnos y vámonos, nos arreglamos y nos fuimos, güey. Ajá. ¿Qué hora era? Más o menos como las, te digo, como 7 y media, 8. Ajá. Y yo llegué a su casa como 8 y media. Ajá. Entonces, literal, ya se estaban yendo todos, güey, porque te digo, empezó a las 3 de la tarde, había algunos compañeros ahí con nosotros. Eh, me vieron llegar y se fueron, yo creo que sabían que le iba a cagar, güey. Ajá. Y literal, se quedaron su familia, su esposa, eh, otros amigos de él y llegué yo, mi esposa y estaba con mi hija. Entonces, este... Eso era un pedo familiar, cabrón. Un pedo familiar, y aparte, ¿sabes qué? Lo más que lo que estaba en pandemia, estábamos pocos personas, o sea, no éramos mucho, a lo mucho éramos 10 personas. Sí. Y el Antuna me dijo, hermano, ¿quieres una cuba? ¿Quieres comer? Le digo, hermano, primero, pues, si me dan de comer, pues, estaría bien, porque no he comido nada, no hemos comido nada. Ajá. Nos calentaron, taquitos, picaña, la verga. Entonces, el Antuna me dijo, güey, toma, me llevó una de Smirno, güey. Ajá. Con juguito. Ajá. Y ya yo me la empecé a tomar tranquilo, güey. Entonces, se cuenta que ni siquiera llevaba la mitad del vaso, y un tío le llega con el norteño, güey, al brujo, o sea, como de regalo. Con el grupito. Con el grupito, eran tres cabrones del grupito. Ajá. Pero yo no me di cuenta y le apreté al normal, güey. Entonces, se cuenta que yo bloqueé mi celular, o sea, bloqueé mi celular pensando que la había subido a mejores amigos, y lo dejé en la mesa, literal. Ya me puse, ya empezamos como a empezar a tomar un poquito más. Ajá. Pero, pero, como jodiéndote, como, como haciéndote burla. Sí, como, exactamente. Ajá. Y ya, este, yo estaba de la verga, güey, pero que haces cumpleaños del brujo, yo la cagué, lo expuse a él, porque, pues, obviamente, si no lo hubiera subido, no hubiera salido nada, ¿sabes? Entonces, este, luego, luego, recibió una llamada de Ricardo, realmente estaban súper enojados. ¿Dónde está peda, ah? Sí, güey. Entonces, se cuenta que, literal, llegué siete y media, ocho, y cuando pasó, güey, eso fue como a las diez y media, once, que yo me di cuenta que había subido a close, a que no la había subido, a que no la había subido a close, entonces, ya veo todo el pedo, me agüité, güey, se me bajó, literal, me, me espanté, güey, y me fui directo a agarrar a mi señora, me dije, llámonos a la casa, me fui a la casa, güey, viví en un depo por acá, y llegué a las once de la noche a mi casa, entonces, cuando yo llego a mi casa, recibo la llamada de, de Ricardo, de que, no mames, güey, otra vez ustedes, no entienden, o sea, me empezó a regañar, porque, obviamente, pues, están todos sus derechos, al día siguiente viajamos a Toluca, porque tenemos un partido el día siguiente, güey. Pero, a ver, estamos hablando, eso, eso es importante el contexto, o sea, era un fin de semana, era tu día libre, ¿no? Era el día libre, pero al día siguiente viajábamos, teníamos un partido importante, entonces, estaba muy pegado el partido, yo creo que si hubiera sido antes, obviamente, no sé, alguna multa o algo, pero, o sea, tuvimos consecuencias, al día siguiente dijo, ¿sabes qué? Bucetich quiere hablar con ustedes temprano, este, y estaban súper enojados, entonces, ya llegué con Antuna, hablamos con Bucetich, y dijo que, que, pues, era decisión de arriba, que nos iban a separar por tiempo indefinido, No, yo ahí ya me empecé a cagar, dije, güey, nos van a mandar a ver, güey. Y acababas de llegar, además, ¿no, güey? Sí, tenía poco, y aquí en Chivas, entonces, pues, no era la única vez que la había cagado ya, antes, había otro de que fue el cumpleaños de mi señora, y un pendejo me grabó aventándome un reversazo, güey, y como que se me juntaron seguida, ¿sabes, güey? Y entonces, yo me sentía, yo me sentía de la verga, güey, porque dije, güey, el brujo no tenía nada que ver, yo la cagué, entonces, este, bueno, nos dijeron, ¿sabes qué? Tiempo indefinido, no viajan al partido, se quedan, y nos tenían entrenando en una canchita solitos a nosotros, güey. Pero, ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Te sentías de la chingada. Sí, me sentía de la verga, güey. Entonces, este, pues, obviamente, esos errores se aprenden. Claro. Y desde ahí odié el Esmirno, güey, no sé, me asqué, güey, me asqué, ya no tomé Esmirno, güey. ¡Seguro te quiero ahora! Tequilita, a las rocas. Yo estoy seguro que si no hubiera sido el puto Esmirno, no me catalogaban, o sea, yo quiero pensar que la gente, han de pensar ese pinche borracho. Eres Lady Esmirno. Exactamente. Es un desmadre, y la realidad es que no, o sea, literal, tomamos muy poco, porque a veces no hay tiempo, estás viajando, estás jugando, obviamente, somos seres humanos, necesitamos a veces también disfrutar de los momentos. Y porque no se hagan pendejos nadie, o sea, no importa. O sea, ¿a qué te dediques? Exactamente. Todos los futbolistas, y todos los que se dediquen a lo que sea, pues, todo el mundo se chinga sus chelas, güey, a huevo, y no porque te chingues una chela, eres un chico alcohólico, cabrón, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, así son las cosas, y ahora ya he aprendido que hay momentos, hay espacios, hay horarios para saber cuándo y dónde hacerlo, ¿sabes? Según yo, mi memoria de Dios me dice que el pinche Antuna quería que te expulsaran el otro día la chingera que te estaba tirando mierda. Es pinche Judas de la Antuna, güey. El cacuna es, le dicen el cacuna. ¿Por qué te estaba queriendo chingar, pinche culero? ¿No lo reclamaste después? No, no le dije nada al güey. Pues dile que chingue su madre que no tenga que... Chinga tu madre Antuna. ¿Te vas a brincar la banqueta? A huevo, güey, por eso todavía con la pinche y troca, así a la verga, a verga, a verga. Ven, vámonos. Eres de huevo. Qué pedo, qué pedo, para que te acuerdes. Que no se hagan pendejos, güey. El chilango, que no se les olvide. ¿Te aterremesa todavía? ¿Qué pasó, pinche Alexi? Porque aquí no habla encantado, ¿verdad? No, pero aquí yo les hablo y se espantan, pa. ¿Sí, tú ahora la aplicas acá como en cortito? Sí, o sea, si yo quiero ahorita me puedo subir a hacer una broma en un camión y yo creo que... ¿Cómo le decías? ¿Ya se la saben? Pulceras, anillos, monederos, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha. Y chofer, maneje tranquilo que quiero chambear a gusto. Oye, con este pinche chingadero del bar... Ya no estamos hablando de Antuna. Del bar, estas chicas. ¿No es un pedo ya meterle acá como colmillo, güey? Pues porque tú vienes de jugar desde abajo, güey, donde también se metía el colmillo y donde tenías acá como la mañita. Donde amedrentabas. ¿Qué pedo, puto? Ahorita vas a ver. Todas esas madres. ¿Ya no lo puedes hacer? No, ahora ya no. Con ese pinche bar de que te perjudica muchísimo. Y bueno, a veces te perjudica, a veces te ayuda porque en realidad nos ha perjudicado y nos ha ayudado. Pero yo creo que le quitó como la esencia del fútbol, ¿sabes? O sea, literal ya no puedes llegar fuerte. No puedes ni tocarlo, ni empujarlo, porque ya en pinche cámara lenta todo se ve que es penal. Se ve que es roja, se ve que es mano. O sea, literal ya no puedes llegar a gusto o poder jugar o disputar un balón a gusto contra el rival, pues. Porque pues antes cada quien se iba con su golpe, ¿no? Literal. Sí, te llevas un balazo y a huevo. Y al siguiente voy yo, güey. Y entonces, tú personalmente, ¿te gusta el bar o no? No me gusta. El medio futbolístico, los jugadores, ¿les gusta el bar? No les gusta, no les gusta. Entonces, ¿por qué verga lo dejan? ¿Por qué no hacen una comisión de antivaristas? Antivaristas. Estaría bien que lo quitaran, güey. Oye, mi comadre, mi compadre, ¿cómo ande estás? De que estaban mami y mama que, güey, ve con el escorpión. Ya le había contado, dije, güey, el escorpión. ¿Cómo le mamas a mi comadre, a la esposa de Raúl Gudiño? Ajá. Él es mi compadre. ¿Qué tal? Le dije, no, voy a hacerle, voy a hacer con el escorpión y todo eso. Y me dice, no mames, perro, güey, que estaba casi llorando, güey. Ah, güey, pues mira, para que ya juegues bien, cara de mi miembro. Ahí está, con esta, no, mamá, esta tiene poderes, güey. ¿Tiene poderes? O sea, ¿y si festejo con esta, un gol? Pues si festejas con esa, se multiplica. No, pinche publicidad te voy a dar, güey. Cada gol. Mira, ¿te acuerdas cuando iba bien a Raúl? Era porque festejaba con la de un pinche luchador de medio pelo. Pero era de medio pelo. Imagínate tú festejar con la de... ¿Este tiene pelo largo? Ah, güey, güey. Está bien barrio, hermano. La del dios del internet, culero. Muchas gracias, hermano, está muy perra. Es para ti, güey, para que te dé pinches poderes para este torneo y para cuando juegues en el Barcelona. O sea, ahí nomás me la firmas, ¿no? Me la dedicas para... Ah, güey, porque sí, te la firmo. Para el Esmirno. ¿Quieres ver a mi comadre? Órale, ¿dónde está? No, güey, pues está en Atlanta, güey. Te voy a enseñar una foto de mi comadre. Encérdame. ¿Cómo se llama su nombre? Ale. Nada más por periodismo. No te encabrones, güey. Güey, compadre, nada más para que pinche escorpión. Y te voy a enseñar una con el Woody, güey. Sí, güey. Tiene su niñita, está igualita el Woody. Era la zurro, güey. Ale, tírala, te hago otra. Alexis, güey, ha sido un pinche honor para ti haberte subido con el dios del internet. Y seguramente de aquí tu pinche carrera va a ir, pero al estrellato. Vas a decir, no mames, ¿cuál es el día que me subí con el escorpión? Con tal de agarrar, ya agarrando la máscara ya tengo poderes. Ya tienes poderes, ya, güey. Ya los tienes. Ya te llenaste de mi ki y te vas a poner muy cabrón, güey. Y ya cambia tu biche festejito. ¿Qué significan de esos bichos bailecitos? ¿De qué? No mames. ¿De qué es el bailecito? De un compañero mío que baila así, güey. ¿Cómo baila? Así, como la bebé. Ay, ay, ay. ¿Pero qué? ¿Cómo ahora? ¿Cómo voy a festejar? Vas a tener que gritar, pelucho en el estuche. Pelucho en el estuche. Ah, ¿ahora tienes pelucho en el estuche? No, pa' ira, siempre vivís. Ah, ya eres la ampita. ¿Nalquitas de bebé, Pepe, mira? ¿De basuras? No, me depilo, pues. ¿Te depilas? No, ay, biche metrosexual, güey. No, mamá, hay que andar siempre así calados, hermano. Los futbolistas de antes eran hombrecitos, el pichojos Pérez, todos esos culeros, parecían changoleones y no había problema. Pero nos vamos a despedir con el grito de guerra, nada más, para que practiques tu festejo. Ok. Pelucho en el estuche. ¿Me sale o no me sale? Sí, te sale, te falta un poquito más de gobo. Practicarlo, ¿no? ¡Ban-Ban-Ban-Ban! ¡Gracias!